Para cantar la banda Por ti seré, por ti seré Cuando canto la banda Cuando canto la banda Yo estoy contento Porque yo me acompaño Porque yo me acompaño con mi instrumento Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Qué bonita es la banda Qué bonita es la banda En la madrugada Cuando todos la bailan Cuando todos la bailan En la enramada Y arriba, y arriba Allá arriba, y arriba Que arribirán Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Y arriba, y arriba, y arriba 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 Ay te pido, te pido, ay te pido, te pido de convasión que se acabe la bamba, que se acabe la bamba y vengo trozón, arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Gracias!